Marioni de interior, Yael por banda, que lo ve más, obviamente más fresco, ¿no? Con 77 metros arriba Marioni. Yo creo que parte del ajuste viene con base en el enfoque que tuvo Marioni Ham en terminar jugadas y que sea Yael quien termine jugadas con algún cambio de orientación y demás también es un... Puede ser, sí. Viene Ham, tiene mucho tiempo y mucho espacio, por cierto, Ham busca el espacio, Yael Padilla, muy largo el balón. Sí, que tampoco es el fuerte de Yael, ¿no? El ir a atacar pelotas al espacio. Normalmente la pelota llega a Yael y Yael arranca con... Ledesma recupera, Quique dejó para Yael, Yael va a entrar al área, viene Yael García, Yael manda el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Gol de Armando González al 78. Lo hace Armando, el centro fue de Yael García y con una barrida y la pierna derecha Armando, la manda para la jaula. ¡Dos a dos! ¡El partido! Un gol a lo Armando González, a lo hormiga. Esos son los goles que mete Armando normalmente, ¿no? Cerrando donde tiene que estar con Pundonor, con mucho esfuerzo en la línea. Después de una muy buena jugada de Yael García, con un pase con su pierna menos hábil hacia esa diagonal al área. Prácticamente para dejársela a Armando González y que nada más haga esto que parece ser tan fácil, pero que lo hace muy, muy bien Armando González. Y tremendo también Ledesma y Gael García. Sí, señor. Que estando la acción, Armando evidentemente es el artista principal al cerrar la pinza de esa manera, pero el centro de Gael y la manera en la que proyecta Ledesma al mismo Gael es brutal. El gol tenía que caer por la banda izquierda, el primero, el segundo también tenía que caer por esa banda que tanto le ha funcionado a Chivas el día de hoy. Sí, de acuerdo, ¿no? Y es una jugada que se genera en base a una presión, ¿no? Y recupera el balón y luego Ledesma muy bien abre para Gael. Gael, excelente. Un centro, una zona muy picante donde Armando González define, como dijo Jorge, a lo Armando González, ¿no? Que ingresa en un momento muy importante para Guadalajara. Gael, genera en el primer gol ese toque de balón, ¿no? Para que llegue el gol y luego define en el segundo, importante participación de Armando González. Y agarrense que vamos a las semifinales, Batrider. Ya, a ver que ya se selló el pase, ahora sí. Necesita dos goles Santos. Sí, sí, sí.